Vale. Entonces, vale, para los que vayan el vídeo en casa, comento que en breve, en unos días, ya recibiréis un mensaje con la información de cómo va a funcionar totalmente el curso. Estoy ultimando cosas y por eso me he retrasado. Ahora mismo hay ya un área de comunicaciones, pero esperad, antes de preguntar cosas sobre el funcionamiento del módulo, a que mande la información. Eso estará antes de la semana que viene. Y el foro de ámbito de tecnologías que será para cuestiones de divulgación y discutir sobre distintas tecnologías de programación de móviles o demás que sean de interés relacionadas con el módulo, pero más que nada en cuestión divulgativa para quien esté interesado en los contenidos del módulo o en trabajar en este ámbito. Y sobre todo tendremos que utilizar el foro de dudas de programación en Android, que aquí es donde compartiréis los problemas que pueda haber o las dudas que haya en el desarrollo del módulo. Aunque añadí aquí algunos recursos complementarios del material oficial, que no está todo lo actualizado que debería. Trabajaremos principalmente con mi repositorio en GitHub. Recomiendo encarecidamente que la gente que no sepa aprenda Git y GitHub, que se piden casi todas las ofertas de trabajo para programadores. Pero no va a ser imprescindible. Aquí simplemente iré poniendo los proyectos distintos con los que vamos a trabajar. Además de los apuntes de Kotlin que también actualizaré. Aquí tengo un repositorio con distintos scripts de Kotlin para aprender Kotlin. Los comentaremos y explicaré cómo trabajar con ellos y cómo aprender Kotlin. Pero los primeros ejemplos con Android los haremos en Java. Aquí ya tengo algunos proyectos del año pasado que veremos. Aunque haré algunos cambios e iré añadiendo material. Pero tenéis aquí el repositorio del curso anterior para que veráis cómo es. Bien. Vamos a empezar directamente a instalar Android Studio. Otros detalles, ya los comentaré por escrito, que tampoco podemos grabar todo. ¿Sí? ¿Los cursos que están ahí? Los cursos de... ¿Dónde lo tenéis? Ah, sí. Vale. Aquí tengo todavía unos links, es verdad. Más bien empezar... Este lo acabo de añadir y está bastante bien. Las cosas que tiene este chico son bastante buenas, por cierto, en general. More Dev. De hecho, es probable porque voy a añadir este año la tecnología Compose, que estará por aquí. Esto Jetpack Compose, que todavía no me he puesto con ella. Esto es muy nuevo y es la forma en la que se hacen interfaces ahora. Veremos cómo se hacían en XML hasta ahora, porque al final también es una competencia importante, porque podéis trabajar el día de mañana con código heredado. Pero vamos a echar un ojo a cómo se hacen ahora mismo con Compose, que es muy interesante, porque además se utiliza el paradigma declarativo desde Kotlin. Y así vemos cosas distintas de cómo programar. Y esto se está imponiendo claramente, porque aunque sean lenguajes distintos, también cómo se hacen Flutter, los interfaces. Dicho lo cual, los tenéis acceso también a los de Open Webinars, que tienen algunos cursos interesantes. Y hay una... Tenemos un acuerdo con ellos, ofrecen una beca a estudiantes de segundo ciclo superiores, que os van a dar acceso, pero avisaron de que se iban a retrasar un par de semanas. En cuanto estén las instrucciones para que podáis accederos, las compartiremos. Entonces, por ahora no tenéis acceso, pero bueno, tengo ahí eso. Bien, volvemos al tema. Entonces, vamos a descargar Android Studio. Nada, última versión y listo. Siguiendo los pasos, aceptamos condiciones. Hemos leído claramente cómo se ha visto las condiciones y las aceptamos. Las hemos leído muy detalladamente. Bien, descargamos. Bueno, entonces ejecutamos. De hecho, aquí, por ejemplo, ya está usando cosas de Compose. Ya nos está diciendo, ya la página oficial en la descarga, la primera imagen, está usando Compose. Vamos a instalar Android Studio, que es el ID, el entorno de desarrollo, y los Android Virtual Device. Vamos a poder probar nuestras aplicaciones en emuladores en el propio ordenador. Aunque ya luego, cuando estaremos uno, ya comentaré que también eso se puede usar un móvil externo y eso puede hacer que vaya más rápido, sobre todo quien tenga problemas de requisitos, de ordenadores poco potentes. Aquí, bueno, esto en casa, puede instalarlo donde queráis. Como el estudio es pesado y el SDK, yo quiero tener todo ordenado aquí y lo voy a tener instalado. Y para los que esté instalando aquí, bueno, ahora si ya lo hicisteis, da igual, se puede instalar todo el momento. Yo lo voy a instalar en la nueva partición que tenemos aquí, porque otras veces me ha pasado que la partición de sistema luego se llena instalando cosas. Entonces me voy a venir a esta carpeta que tengo aquí. Por ordenarlo, yo lo voy a tener dentro de una carpeta mía en una partición separada, barra Android, y aquí, pues, barra Android Studio. Copio lo mismo que ponía por defecto, pero lo muevo a mi carpeta en la aparición. Eso se puede instalar con las opciones por defecto igualmente. Vale, el nombre Android Studio, esto es lo típico para el menú de inicio, ya de instalar otros programas ya sabréis, y estamos instalando. Espera. Vale. Siguiente. Y nada, le decimos que instale Android Studio, que lo inicie. Ya lo tenemos instalado. Ok. Entonces no importamos nada, porque, bueno, no tenemos una instalación previa. Vale, nos sale esto, el wizard, el instalador, el asistente de instalación, vamos. Vamos a, como somos informáticos, vamos a darle siempre a instalación personalizada, y así pues vamos viendo qué cosas hay ahí, y nos suenan. Vale, el JRE y el JDK deberían ser conceptos que todo el mundo ya sepa lo que son, ¿no? Android tiene una máquina virtual Java. Vamos a trabajar sobre ella. Esto implica todo lo que ya todo el mundo debería saber de que Java se compila al bytecode y se ejecuta sobre la máquina virtual Java. Por eso, en general, se pueden hacer aplicaciones en Java y se solían hacer así. Y ahora, aunque trabajaremos mayoritariamente con Kotlin, Kotlin es un lenguaje que se puede compilar también a bytecode y funciona igualmente sobre la máquina virtual Java. Además, en otras cosas, como veremos también, porque Kotlin se puede también transcompilar a Javascript y empieza a usarse también mucho en servidor. La verdad es que estoy incluso sorprendido, tenía mis dudas, pero Kotlin es un lenguaje que está cobrando bastante popularidad. No solo para esto, que es donde sí es la opción clara, que es en aplicaciones nativas de Android, es el lenguaje, el lenguaje recomendado por Google. Pero bueno, nada, pues entonces vamos a instalar un JRE, el Java Runtime Environment, dentro de la propia carpeta, lo voy a dejar para tener uno ahí y que funcione ahí, aunque seguramente esté duplicado porque tendré instalado Java en el ordenador, pero bueno. Están en dos opciones, ahí, Java Home y... ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, al darle clic a... ¿Dónde? Cuando es de la segura. Ah, claro, me detecta el de... Ah, no, pero sí, bueno, pero está pillando el mismo. Lo cual es raro. Debería estar instalado un Java en C, pero bueno, no importa. Esto normalmente en casa tiraréis para adelante y el que funcione es tener un Java, sino actualizar Java. En el caso de que haya un problema concreto, ya, pues en el foro se publica la duda o lo que sea y se buscan soluciones. Que normalmente la solución más práctica, para no rayarse con eso, a no ser que a alguien le interese, toquetear cosas de sistemas, variables en torno, que siempre está bien saberlo, es borrar todo y reinstalar, es una instalación limpia. Que de vez en cuando está bien, vale. El tema al que os guste, aquí voy a poner el claro porque para el proyector se ve mucho mejor. Vale, y nos vamos a instalar el SDK, concepto SDK, deberíamos también saber lo que es, ¿no? Software Development Kit, el conjunto de librerías necesarias para desarrollar en una determinada tecnología. Y en concreto vamos a instalar el SDK, la API 33, que es la última que hay. También el concepto API, lo doy por, entiendo que todo el mundo lo conoce, la interfaz de programación de aplicación. Bueno, pues, viene siendo, la API es cómo se usa el SDK, sí, la API es cada una de las versiones del SDK, al final es lo mismo, son matices semánticos. La API es el cómo se utiliza, los detalles de cómo se utilizan, el SDK es el conjunto de esas librerías. Esto es la aceleración por hardware, no sé mucho de esto la verdad, pero la utiliza, para la aceleración gráfica, temas de optimización de la tarjeta gráfica. Sí, efectivamente, pero bueno, quiero decir que realmente sé que es una cosa de las tarjetas de Intel que sirve para que se optimice, no, las tarjetas, las placas de Intel, que a veces hay que toquetear historias en la BIOS para acelerar la parte gráfica. Si alguien en casa, por su equipo o lo que sea, tiene algún problema de esto o le sale alguna notificación de que se pueda hacer, pues que lo comente y se ve en el foro. Ahora no me acuerdo muy bien, cuando me ha hecho falta, estos son de este tipo de cosas que he solucionado la mejor solución práctica para tirar y ponerme a programar sin profundizar en ello, son temas de hardware, de los que tampoco sé mucho. Lo que quiero decir es que no sé exactamente qué hay por detrás y por qué, es así como para dar una explicación sobre eso, sobre qué es la aceleración por hardware, exactamente. Vale, y Android Virtual Levi's, que me pone que ya lo he instalado, estos los AVD, van a ser los dispositivos virtuales de Android, los emuladores de Android, en los que vamos a probar nuestras aplicaciones. Y el SDK voy a querer también instalarlo en mi carpeta de la partición, entonces voy a hacer la jugada de antes. Aquí va a pedir, automáticamente busca una localización para el SDK, que lo suele poner en carpetas de metadatos de vuestra carpeta personal. Esto lo podéis dejar por defecto en casa, estos son manías mías para tenerlo ahí organizado por si me borran la partición de sistema y porque me gusta tener ahí ordenadito a mi manera, que Windows hace las cosas demasiado user-friendly. Entonces Android, Android, pues para mantener la estructura voy a seleccionar aquí Android otra vez y en vez de Android Studio voy a crear una subcarpeta, no me deja copiar. Ah, me obliga a crear la subcarpeta aquí en este caso, en vez de poner la ruta y crearla después. Entonces voy a crear aquí una subcarpeta dentro de Android, que sea SDK, que era la misma que me ponía por defecto. Y dentro de esta ya, y la selecciono, y ahora sí que desaparece el warning porque necesita que sea una carpeta vacía donde instale DSDK, correcto, le damos a siguiente, vale, esto siempre pide, pero es precisamente para lo que decíamos de la aceleración, por eso lo comentaba, la aceleración por hardware, recomienda 2 GB, otros años solía poner a veces más por si, porque íbamos bien de RAM, pero sigue recomendándolo, hoy en día todos los equipos tienen 16 GB y así esto tampoco va a sobrar, así que voy a dejar la opción recomendada y vemos. No tengo muy claro, si alguien investiga sobre sí, sobre este tema, pues se aceptan opiniones y se valorarán positivamente para debatirlo en el foro, pero vamos a la chicha que es la programación. Bien, nada, nos repasa las settings, las configuraciones que tenemos y vamos a ello, vale, tenemos que aceptar licencias que nos vamos a leer detalladamente para aceptar, aceptamos las dos y terminamos y va a descargar componentes un ratico, vale, estamos, terminamos, vale, Android SDK actualizado, para bien, va también, página inicial entonces para, bienvenido a Android Studio como administrador, esto es nuevo, no sé, ¿se puede hacer en Android Studio sin ser administrador? Pues no lo sé, esto me acabo de fijar ahora. Sí, sí, bueno, me imagino que os lo pondrá todo, simplemente que no lo recuerdo de otros años, no sé si hay, a ver, que, no sé, en general el desarrollador será administrador del IDE, no sé, esto me pilla nuevo. No sé por qué hay este uno aquí en plugins, ah, instalado, he instalado algo, ¿qué he instalado? ¿Qué es esta notificación, esto de aquí? No sé qué es esto. No, esto estoy curioseando y por comentarlo, quiero decir, vamos a ver que hay mil cosas en el IDE, igual que hay mil cosas en Android, que no las vamos a saber todas, vamos a aprender a hacer apps y vamos a ir solucionando lo que venga, no nos vemos, no se puede ser exhaustivo con cada pequeño detalle, pero me llama la atención que me lo marcara, porque no tengo claro a qué se refiere a la notificación del 1S. Ah, actualizar, ah, vale, pero esto me llama para actualizar Kotlin, podemos actualizar Kotlin desde aquí, no lo voy a hacer porque me lo va a pedir luego, y va a ser lo mismo, pero podéis hacerlo desde ahí o de lo que queráis, da igual, customize, nada, esto es para cambiar el tema que ya lo configuramos antes, a sincronizar el tema si es el oscuro o el ligero con el sistema operativo, la fuente, bueno, la fuente la modificamos luego igual para que se vea bien el proyector, ya veremos. Nada, estas cosas, y esto que será un link a la documentación y tal, claro. Vale, proyectos, pues vamos a empezar como New Project, luego ya descargaremos alguno de los míos y lo vemos, pero vamos a echarle un ojo a que nos queda en New Project, bueno. Vale, temas, tenemos templates, plantillas, para teléfono y tablet, que por ahora solo he trabajado con teléfono y tablet, no sé si dará tiempo a meter alguna cosa de otra cosa, sería interesante los wearables, ¿no? Lo básicamente para Smart Watches, para relojes inteligentes, Android TV y para el Android de coche, ¿no? Entonces podemos hacer versiones para todo, ya veremos cómo de una misma aplicación también sacar distintas versiones. Lo que pasa es que, bueno, ya en la introducción estáis viendo que hay 8 millones de cosas que dar aquí, que es uno de los motivos por los que las horas se nos van a quedar en poco y vamos a ver a dónde llegamos, que esto es un mundo inmenso. Vale, bueno, esa es otra, tenemos la Basic Activity y la Basic Activity de Material Design. Hablaré un poquito de ello, pero bueno, no me voy a preocupar con temas gráficos. Material Design son las recomendaciones, son una serie de guías de diseño gráfico, así de front-end, para hacer las cosas bonitas de Google, para estaréis viendo que muchas cosas cada vez se unifican más, de hecho, hoy en día, particularmente en móviles, como decir, estamos todos utilizando en Android o en iOS, vamos, aplicaciones muy complejas y solemos saber utilizarlas de una manera relativamente intuitiva. Eso es porque se usan unos patrones de diseño habituales, porque hay iconos que ya tenemos identificados, ya sabemos para qué son, porque siempre son así. Si ves una ruedita de un engranaje, sabes que eso es una configuración y eso se usa en todos los lados. Entonces, si no, sería muy difícil que utilizásemos distintas aplicaciones donde se han utilizado criterios de diseño totalmente distintos. Entonces, ahí entran dos conceptos importantes que son, perdón, el concepto interesante UX, no sé si lo conocéis, User Experience, Design, hay un montón de información sobre esto. No nos vamos a meter en esta parte, me voy a centrar más en lo que sería, iba a decir backend, pero esto también sería un concepto discutible, ¿qué es backend en Android? En principio estamos con un dispositivo que es el cliente, entonces pensaríamos en frontend, lo que pasa es que no siempre frontend y backend se corresponden con cliente y servidor. Aquí estamos usando tecnologías que se podrían considerar por la cantidad de cosas que hacen, tecnologías de backend. Pero bueno, ya hablaremos de eso, veremos también cómo se aplica, por ejemplo, el modelo vista controlador en Android y variantes, para diferenciar un poco lo que es la parte más de gráfica frontend o de vista y lo que va a ser la lógica de negocio, que podría ser más bien el backend. User Experience se refiere a cómo... que las cosas que diseña sean fáciles de utilizar para el usuario, user friendly, que se entienda fácilmente cómo se usa. Y en particular hay unas guías de diseño, tanto por User Experience como por estética, que es Material Design. Material Design, tenemos aquí esta página, Material OIO, que tiene recomendaciones tanto para hacer cosas en web, en Android, te hace recomendaciones y te da librerías de cómo debes diseñar determinadas cosas. En esto yo no me he metido todavía en profundidad, esta es otra de los mil cabos sueltos que van a aparecer en este módulo, porque es imposible abordar todo. Es curioso, aún no tengo claro, para apps, por ejemplo, vamos a poder utilizar clase objetos botones, por ejemplo, un botón, al final seguimos estando en programación de objetos, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar un botón en Material Design para Android. Y además, ¿qué es esto? Delighted version está ahora disponible para Android. A ver, ¿qué pone aquí? Start using Material Design 3 para M3. Ah, y tiene una web distinta para la versión 3. Bueno, vamos a echarlo en hoja la nueva. Esto está pensado principalmente, además, ya veis que está pensado principalmente para Android. Android, webtool, develop, Android 12, vale. Las últimas cosas de diseño para la versión de Android 12. Color, pero a ver, ¿habrá algún sitio donde hay un... No sé ni dónde se busca aquí. Componentes, bueno, venga, botones, por ejemplo, lo más básico, que es lo primero que vamos a ver. Buttons, vale. Todos los botones, common buttons. Buttons, vale, ¿cómo usar botones? Estos son los típicos botones de Android, no redondeados. Que ya la clase button, cuando pongamos un botón, nos lo va a poner así. De hecho, tengo... Bueno, hasta aún no abrí. Me pude explicar esto sin... Luego lo vemos, comento. Guidelines. Y aquí nos comentará uso, ¿vale? Distintos tipos de botones, cómo se usa, anatomía, tal. Y en algún lado, habrá código, dónde estamos. Icono, botones... Pa, 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 pa. ¿Vo? ¿Dónde está? Implementación. Common buttons, implementation, vale. Aquí. ¿No? Button, fill, API referencia, vale, para Android. Button... Pero quería ver esto. Vale, aquí me vine, por ejemplo, para ponerlo en un XML, que es la forma que se venía utilizando para diseñar interfaces gráficas hasta, pues, estos últimos años, incluso sería mucho decir, último año y algo, que se está estableciendo, sobre todo lo que os comentaba antes, con POSE, con programación declarativa desde Kotlin, que nos intentaremos ir hacia ahí, pero esto es nuevo y lo voy a introducir este año. Bueno, pero entonces, tenemos button, ¿no? Y aquí utiliza styles de las librerías de Material 3, por ejemplo. Entonces, modificaciones de estilo, modificaciones gráficas para cómo utilizar los botones en lugar de un botón básico. Esto es distinto. Hay otros casos en los que directamente, ya lo veremos cuando surja, en vez de el objeto de las librerías básicas de Android, que sería button, aparece uno muy grande de, en lo que sea, no sé qué, Material 3.button. Y es lo mismo, es otro botón, pero es de las librerías de Material Design. Se pueden hacer las mismas... Vamos a ver que las mismas cosas se pueden hacer de 20 maneras distintas en Android, porque esto es súper beta, esto está en pleno desarrollo. Se está cambiando constantemente con nuevas propuestas en la comunidad y evolucionando. Vale, por comentar que existe Material Design, que por lo menos lo sepáis. No es una parte central en la que yo me vaya a parar. No sé mucho de Material Design, no me voy a centrar en aspectos gráficos, ni me interesan tanto, ni creo que sea lo más importante para vosotros como desarrolladores, pero bueno, por ahí está. Y también es algo interesante de lo que podemos hablar si surge, si alguien tiene interés, si alguien se mete en ello, puede igualmente comentarnos, preguntar dudas, si se abordan y se investiga sobre el tema. Vale, entonces, por eso os lo comento, porque es interesante ver que tienes la base Basic Activity y esta que es lo mismo, pero con cambios gráficos basados en Material 3, en la última versión de Material Design. Bueno, vemos que aquí ya han empezado a aparecer, esto es bastante reciente, lo he dicho, yo creo que hace un año, un año entero, no, el septiembre pasado, no sé si ya estaban los modelos de Compose, los templates para usar Compose. Compose es lo que os digo, que es lo nuevo para hacer interfaces gráficas. Y si tenemos Compose vacía y Compose con Matida 3 también. Vale, bueno, y tenemos modelos para mil cosas. Es muy habitual que esos son los modelos que ya están. Vamos a ver casos, incluso, en lo que usando algún modelo de Android Studio, el propio modelo no está completamente actualizado y según lo abres, el propio Android Studio te sugiere que hagas cambios, para que veáis el nivel de cuánto estamos en modo desarrollo. No lo cojáis con miedo, esto es probar, tocarlo, esto es el mundo real de la programación, que es pasarse mucho tiempo con esta CoverFlow, copiar de aquí y de allá, ver un ejemplito, ver otro ejemplito y acabar entendiendo y tirando para adelante. No es, os voy a enseñar la manera de hacer las cosas, salís y ya vais a trabajar toda la vida con esto. Ya sabéis en qué mundo nos hemos metido. Mira, tenemos modelos incluso para usar Google Play, Full Screen, Google Maps, otra cosa que no he llegado todavía y este año me gustaría tocar es la API de Google Maps, para hacer cosillas con geolocalización, veremos, un login básico, no, incluso lo tenemos para nativo C++, esto es para en lugar de utilizar, no he profundizado en esto tampoco, no creo que veamos nada, no vamos a ver nada de esto, pero digamos que, sobre todo para temas de juegos o aplicaciones que necesiten un nivel de eficiencia muy grande, la Java Virtual Machine tiene sus ventajas, pero también está metiendo, está metiendo una capa intermedia de extracción y eso siempre va a restar eficiencia de alguna manera. Esto te da la opción de programar en C++ y compilar directamente en nativo, compilar directamente en lo que es la arquitectura de Android sin utilizar la Java Virtual Machine para buscar a lo mejor más eficiencia. Yo creo que no se usa demasiado, no sé Unity para móvil, si de alguna manera lo utiliza, Unity normalmente se programa en C Sharp, no sé si de alguna manera compila nativo o siendo C Sharp, me imagino, pero tampoco, no tengo claro si se están usando, si alguien está programando en nativo o en C++. Pero bueno, y modelos que algunos los veremos y otros no, porque no dará tiempo a todo, esto aquí hay muchísimas cosas, vale. Para empezar, vamos a empezar con Empty Activity, énfasis, porque esto pasa constantemente, errores de, es que me ha parecido algo raro, vale, no es lo mismo Empty Activity, Activity Vacía, que Basic Activity, vale, que la gente me confunde el vacío con el básico. Entonces Basic Activity ya nos va a añadir un botoncito aquí y un menú aquí arriba. Veremos la Basic Activity, pero un poco más adelante. Entonces vamos a empezar con lo más básico de todo, que es una Activity vacía. No Activity, en cuanto, podríamos empezar sin Activity y crearla, pero es lo mismo, vale, ya vamos a crear actividades igualmente. Por cierto, como nos indica Activity, estoy hablando de la palabra Activity, podéis deducir ya lo que es una Activity. Una Activity, dicho de una manera muy burda, divulgativa, para que nos entendamos en la primera clase, es cada pantalla del móvil. Y esto muy rápidamente explicaré por qué no es verdad. Pero una Activity en principio sería, pues eso, cada actividad que es cada parte de una app, cada una de las pantallas. Pero hoy en día esto ha cambiado bastante y enseguida dejaremos de utilizar comunicación entre Activity y pasaremos a utilizar comunicación entre Fragments, que es lo que se hace hoy en día. Fragments son como Activity dentro de las Activity. Pero bueno, para que vaya sonando. Bien, vamos entonces a seleccionar Activity vacía, Next, y ahí nos vamos. Vale, nos va a pedir nombre de la aplicación. Pues nada, ponemos My Application, mi primera aplicación, como la queráis llamar. Ahora estoy haciendo un ejemplo para que veamos de qué va esto. Después ya nos pasaremos a los ejemplos que voy a ir subiendo, como os comentaba, a GitHub, donde podéis descargarlos. Aquí ya hay cinco Activity. Vamos a ver también cómo importar una, si da tiempo. Y creo que acabamos ahí media, o no tenemos bastante tiempo para hacer cositas. Venga. Entonces la voy a llamar My Application. Vale, localización. Automáticamente os va a crear una carpeta Android Studio Projects dentro de vuestra carpeta personal de Windows. Quien esté en Linux o en Mac, pues hará algo análogo, me imagino. Podéis configurarlo como queráis. Vale, yo normalmente aquí, de hecho, voy a cambiarlo ya porque, por el mismo motivo de antes, luego lo sincronizaré con algún repositorio de GitHub. Que no estaría de más incluso... Hacer un ejemplito rápido. No, no me voy a meter en eso. Ya daré ejemplos de GitHub para quien se quiera meter. Vale, entonces Alejandro, pues aquí voy a crear una carpeta nueva, por ejemplo, pmdm22b, la voy a llamar ahora. Y en esta, dentro de esta carpeta, será donde meta My Application, que ahora la voy a liar porque tenía que haber copiado este barro My Application, que ahora lo voy a tener que crear a mano. Pero bueno, no pasa nada. Ok, porque me lo sustituí. ¿Por defecto que nos está sufriendo Kotlin y no Java? Sí, eso ya nos debería hacer pensar cosas. Bien, vamos a ver, efectivamente. Y lo que comentaba, el material oficial que daba el ministerio se está desarrollando en Java. Mucha gente todavía sigue trabajando en Java. Google no ha planteado duda. De hace, yo creo que entre dos y tres años más o menos, Kotlin se dijo, a partir de ahora el lenguaje que se va a usar para esto es Kotlin. Es verdad que hay debate hasta qué punto es por la ventaja del código y también por problemas de temas de licencias y entre empresas. También tuvo que ver con cosas de esas. Creo que se llevaba a que tuvieron problemitas con Oracle, ¿no? Correcto. Entonces, todavía se permite Java, pero es verdad que tuvieron problemas entre empresas y en juicios e historias. Fue uno de los motivos también. Kotlin lo desarrolla. Podemos dar información sobre Kotlin. Está desarrollado por la empresa JetBrains, que, si mal no recuerdo, son los mismos de Android Studio, ¿no? Sí, correcto. Android Studio está basado en, es una extensión de Intel IJ, ¿vale? En el módulo de Kotlin, sí, es que no sé en cuantos no si voy a grabar algo, pero a ellos les voy a enseñar Intel IJ, instalaré el módulo de... No, igual aquí también lo hago, porque para ver ejemplos de Kotlin fuera de... Seguramente usemos la web directamente para probar Kotlin. Hay un, ¿cómo se llama?, un intérprete online de Kotlin en donde se pueden probar cosas sin necesidad de instalar Intel IJ. Bueno, a ver, a lo que iba. Intel IJ IDEA es el IDE, es uno de los IDE, yo creo, más populares hoy en día, por ejemplo, para Java. Y está comiéndose mucho, yo creo que está siendo... Bueno, claramente NetBeans está bastante desbancado, y el debate hoy en día yo creo que está entre Intel IJ y los que se mantienen fieles a Eclipse, que también es bastante potente. Pero para Java hoy en día, Intel IJ se está volviendo lo más popular. Android Studio es un Intel IJ con el plugin de Android y recoloreado un poco, ¿vale? Tú te instalas, te bajas el Intel IJ, metes las ampliaciones, los plugins, las cosas que necesita para Kotlin y para Android, y tienes básicamente un Android Studio, solo que gráfica visualmente cambia un poco, pero es lo mismo. Entonces, NetBeans desarrolla Intel IJ, desarrolla Android Studio y también las librerías Jetpack con las que vamos a trabajar. Lo que os decía antes, hay muchas maneras de hacer las cosas. Android, vamos a ver que tiene sus librerías clásicas, o sea, tanto ha sido el cambio que no simplemente... Veremos que la API de Android no simplemente han ido ampliando cosas como en la de Java, sino que han creado una nueva, que ahora no recuerdo cómo se llama, luego la vemos. Android y X, gracias. Tienes toda una serie de librerías en la API. ¿Os acordáis que en Java no teníamos Java.cosa... Bueno, Java.cuáles son las míticas. AVT, por ejemplo, para elementos gráficos, Java.lang, que es una de las básicas, donde tienes .mad. Digamos, son los módulos que agrupan clases de Java. Una de las principales cosas que hizo popular a Java como lenguaje y que hizo que destacara era su gran modularidad, su estructura jerárquica, que facilitaba mucho su API y tener múltiples librerías y seguir ampliando las librerías. Siguiendo esa filosofía, se mantuvo bastante fiel durante todas sus versiones. En Android, los cambios fueron tan brutales que dijeron, no podemos seguirlo manteniendo con la jerarquía que tenemos, vamos a empezar aquí una cosita nueva que se llama AndroidX y empezamos a reorganizar porque esto no se parece en nada a cómo empezábamos con los primeros Android. Esto es una locura. Y, de hecho, va a haber librerías que vengan directamente de JetBrains, que trabaja para Google, pero que es otra empresa, y que, bueno, trabaja para Google, esta frase, entendemos lo que quiero decir. No, pero que está haciendo prácticamente todo para Android y tal. Y Jet... ¿eh? De hecho, esto está cambiadísimo, ni hasta los colores. No sé, hasta me hace dudar de si esto es lo que yo estaba buscando. ¿Ponía algo de mi empresa? No, esto es otra cosa. Jetpack. Lo he buscado bien. Jetpack de JetBrains. Jetpack de Android. No, esto es otra cosa. Jetpack de Android. Aquí está. Android Jetpack... Vale. Dentro de Developers Android, que es... Debería ser... Incluso veremos que la propia documentación oficial de Android va a tener cosas que se podría decir coloquialmente que no están actualizadas. La documentación oficial, ¿vale? Vamos a hacer cosas... Vamos a hacer algunas cosas que todavía no están actualizadas en la documentación oficial de Android. Porque es que está desde varios sitios. Esto está Jetpack dentro de Developers. Pero es que dentro de Developers hay muchas cosas. No todas las páginas están actualizadas. Lo van actualizando como pueden. Y si no me equivoco, creo que hemos visto cosas actualizadas para Kotlin y no para Java. Correcto. Hay cosas donde ves la versión de Kotlin y la versión de Java y la de Java directamente no la actualizas. Bueno, a ver, es que también eso es lógico. Llega un momento en el que el mantenimiento de la opción de Java... Java está para lo que está. Y está para usar librerías de hace tres años porque es cuando se dejó de recomendar Java. Entonces, para hacer cosas nuevas con las nuevas APIs y demás, y para hacer cosas hay que basarla a Kotlin. Compose no se puede usar en Java directamente. Ya no lo permite por paradigma. Java es más estricto. Java no tiene funciones top level, es menos funcional, dificulta mucho la programación declarativa. Entonces, ahora mismo Kotlin ya veremos que cambia muchas cosas. Es más, permite más cosas. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer de las nuevas que hay que hacerlas en Kotlin. Y que merece la pena, aunque solo sea por el hecho de que... Es que también hay algunas capas de extracción y algunas librerías que facilitan muchísimo hacer cosas. O sea, es que si las haces en Java son complicadísimas porque las tienes que hacer a más bajo nivel. Ya solo lo que es la navegación entre fragments, hacerlo a la vieja usanza, ya veréis. Cuando veremos algún ejemplo y veremos cómo se hace ahora y la diferencia es brutal. Vale. Entonces, pues nada. Hay la documentación de Jetpack que son las últimas librerías. Vamos a ver cómo utilizarlas. Bien. Volviendo a donde estábamos, entonces, el nombre de paquete. Ya deberíamos saber qué es esto de programación y tal. Barra, pues el nombre de la aplicación, en donde se guarda, ¿no? Que normalmente esto se va a llamar igual que la... Bueno, esto es verdad que por sistema, esto es hábito mío. Le estoy poniendo nombre a los proyectos también en ASCII, sin espacios y tal. Pero esto es manías de old school. No soy tan viejo, pero... Entonces, el nombre puede ser bonito y con espacios y tal. Veis que para guardar, para evitar problemas, ya nos pone... Normalmente, automáticamente, te lo pone junto. Pero bueno, de todas maneras, la carpeta Android Studio la pone con espacio, ¿eh? Tampoco. Windows tira con estos problemas de Charset, no suele haber. Pero bueno. Vale, lenguaje. Por defecto, elige Kotlin, pero podemos elegir Java todavía, ¿vale? Ya es más ilusión. ¿Eh? Ya es más ilusión. Me alegro de que... Sí, a ver, vamos a intentar ver, lo dicho, lo más actualizado dentro de lo que es estable. Porque, ya digo, hay demasiadas opciones, lo que esté un poco asentado. Entonces, ¿tenemos Kotlin o Java? Bueno, hoy vamos todavía a empezar viendo Java. Aún no nos vamos a meter con Kotlin. Para que el choque no sea tan grande. Además que, oye, también hay que conocer un poquito cómo es Java. Vamos a ver, tengo uno de los ejemplos que tengo subidos. Es precisamente... Yo aquí hice la frontera del año pasado. Esto entiendo que lo mantendré un poco igual. Bueno, el ViewBinding ya veremos si lo vemos. Porque al pasar a Compose, igual ya no hace falta. Pero lo dejé ahí. Igual este 4 tenía que haberlo quitado. Hasta que esté seguro. Pero el anterior, aquí tenemos Java y Kotlin en una misma app. Una Activity en cada lenguaje. Vamos a ver que Java y Kotlin dentro de una misma aplicación van a ser compatibles. Primero, desde Kotlin vamos a poder llamar a librerías de Java. Y de hecho, lo vamos a hacer habitualmente. Porque Kotlin sigue utilizando las librerías de Java siempre y cuando utilices Kotlin compilado a Bytecode para la Java Virtual Machine. Claro, si lo vas a utilizar de otras maneras que ya veremos que se puede utilizar, ya sería otra historia. Pero nosotros vamos a usar esa porque lo vamos a usar para Android. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo con Java. Vale, SDK mínima. Aquí estamos definiendo nuestra aplicación, cuál va a ser. Y de hecho es muy interesante esto de los Helmy Choose que nos da aquí. A ver, espera, lo explico dos veces y lo abrimos luego ahí. La SDK mínima es la versión de Android mínima en la que tu aplicación va a ejecutarse, va a correr. Cuando vamos a la Play Store, se llama, ¿no? Donde se descargan las apps. A la Play Store, me parece, esto no es disculación por 100%, ¿no? Pero si tienes un móvil muy viejo, determinadas aplicaciones que busques directamente no te aparecen. Porque no las puedes instalar en tu móvil porque esa aplicación está programada para una SDK superior. Vale, entonces, ¿qué pasa? Aquí. Porque, claro, podríamos discutir cuestiones de retrocompatibilidad y demás. La cuestión es, evidentemente, los móviles nuevos permiten hacer muchas cosas que no permitían los móviles viejos. Aquí está habiendo cambios brutales ya a nivel de hardware. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de las librerías. Por eso cambian tanto las cosas. Porque es que directamente está cambiando el marco de referencia sobre el que estás programando. O sea, si te está cambiando el hardware tanto, tienes que reestructurar todo. Entonces, para utilizar determinadas cosas necesitamos móviles que tengan esas cosas y que sean nuevas. Así que aquí tenemos una decisión que cuando estoy trabajando a nivel profesional y tal, tendríamos que decidir qué estamos ofreciendo. Digamos, si queremos ofrecer una cosa que es para un nicho de mercado pequeño pero que requiere móviles de última generación, pues elegiremos una API muy nueva. Elegiremos normalmente la primera API, la API más baja, que permita lo que necesitamos hacer. ¿Se entiende? Dentro de las que hay, la más baja que permita lo que necesitamos. ¿Por qué? Cuanto más alta la elegimos, menos clientes potenciales. Esto se explica aquí. Nos dice aquí, ayudarme a elegir. Y ya nos está diciendo, si elijo la 21, Android 5, Lollipop, estos del año viejísimo, tu app correrá en aproximadamente el 98,8% de los dispositivos. ¿Qué me está diciendo? Que el 98% de los dispositivos que tienen Android por ahí, tablets móviles y demás, tienen una versión del software que tiene instalado. Bueno, es una versión posterior o mayor de la 21, de la API 21. Bueno, aquí nos hace un diagrama muy bonito en donde nos explica esto. Esto es la historia de las versiones de Android, ¿vale? Las cuatro, básicamente, en la 5, nos señala particularmente la 5 porque en la 5 hubo cambios muy sustanciales. Fue uno de los cambios más grandes que hubo en la versión Lollipop 5.0, por ahí. Creo que aquí incluso se hicieron cambios a nivel de núcleo, me parece recordar, ahora no recuerdo. Se hicieron cambios muy grandes. Pero esto, pues no sé, nos pone por aquí de qué... ¿De qué año es esto? Es lo que he estado preguntándome, por mera curiosidad, la verdad, de qué año es la... Bueno, lo buscamos. Podemos buscarlo, sí, vamos a hacer una búsqueda. No, por curiosidad, ¿de qué año es esto? El 21, esto aquí no lo pone, ¿no? Lo buscamos en Wikipedia mejor, entonces. Android, Wikipedia, Android, vale, aquí habrá una tablita muy maja por aquí en algún lado. Vamos a ver, development, hardware, no hay, vale, en development, no, no. A ver, yo creo que a simple vista en algún momento, eh, aquí estamos. Vale, aquí estamos. Entonces, la última versión 13, el nombre, antes tenían esta historia de nombres de... Eran todos nombres de postres y tal, en inglés. Esto es de 2014, la Lollipop. Aquí hubo un cambio grande, que... Ah, este es el cambio, que se pasaron a Art desde Dalvik. Dalvik era la máquina virtual que usaba antes. Esto creo que es una versión de la Java Virtual Machine, porque estamos usando la Java Virtual Machine, pero con qué matiz? Dalvik, Dalvik bytecode... Entiendo que es una variante de la... Sí, ¿no? Programes, Endures, se escriben en Java y compilados a bytecode para la Java Virtual Machine, como decía antes, que se traduce... El bytecode de la Java Virtual Machine se traduce al bytecode de la Dalvik. esto hasta 2014 ahí hicieron cambios de arquitectura estos son temas, bueno, esto para quien le interese son contenidos un poco transversales del módulo que en algunos sitios se hacen en algún examen de teoría y preguntan estas cosas, yo no lo voy a hacer lo interesante es que aprender a programar el que tenga más curiosidad puede investigar sobre esto pero bueno, no es necesario para saber hacer apps y luego se pasaron a Art Android Runtime que pues cambió algo de arquitectura escrito en CC++ a los temas de Just in Time y a Head of Time Compilation bueno, esto es interesante pero no me voy a meter en eso igual lo repaso para ver si tiene cabida en contornos por retrocompatibilidad pero por qué a ver, una versión resumida Native Instructions cuestiones avanzadas de arquitectura no sabría decir, no vamos a pararnos ahora con eso lo podemos hablar, si alguien tiene curiosidad puede plantearlo en el foro o si alguien investiga o tiene algún artículo interesante nunca está de más va a ser el mundillo pero no necesitamos saber de esto entonces bueno, pero si sabemos eso Lollipop de 2014 vale, esto nos da una idea digamos, estas son las versiones cuando alguien se compra un móvil ¿no? ¿qué versión de Android tiene? si la 10, la 11, la 12, lo que sea después de la 10 empezaron a llamarlas por el... directamente por el mismo número que tenía y aquí nos... para quien sepa del mercado de móviles que yo de hardware y de mercado no sé nada pues... pero bueno, habrá gente que reconozca aquí pues, ¿no? los pixels que son conocidos los Zenfone móviles conocidos ¿no? ¿en qué versión están más o menos? ¿no? o qué versiones hay el kernel que utiliza el API level ¿vale? la versión de la API que se corresponde con la versión de Android pues aquí las tenemos ok, volviendo a donde estábamos entonces aquí nos explica pues más o menos lo mismo pero además nos hace un análisis de el porcentaje de móviles que tienen esa versión ¿no? por ejemplo, pues este 99,9 me imagino pues claro quien no... móviles por debajo de la versión 4 de Android pues no deben existir ya en el mundo entonces según la que queramos usar lo dicho y aquí nos da una información según la que seleccionemos de qué cosas se añadieron ¿no? entonces pues vamos a ver si hay alguna cosita que nos llame la atención bueno, estábamos viendo la 5 cambios reseñables claro por ejemplo esto me parece interesante ya capacidades avanzadas de la cámara con la cámara se hacen un montón de cosas hoy en día aplicaciones y demás ¿no? por ejemplo pues cosas de reconocimiento facial que le quieras meter me imagino que ahí tendrás requisitos y no lo podrás hacer con cualquier móvil viejo almacenando bluetooth de poca energía NFC mejoras en el NFC por ejemplo ¿no? a lo mejor para determinadas cosas de pago en un móvil muy antiguo tú no te interesa hacer una aplicación por un móvil muy antiguo incluso por motivos de seguridad esto es lo de siempre evidentemente si vas a tocar cosas que muevan dinero pues hay que tener extremo cuidado y ya no hay que hacer las cosas con mucho estudio vale no sé pues eso podríamos elegir si fuéramos a podéis elegir podemos no voy a poner exigencias sobre con qué API trabajemos eso vamos viendo un poquito si nos da problemas a veces tendremos que cambiar alguna cosa en algún ejemplo vemos yo suelo utilizar alguna de las últimas para ver que me encuentro para ver que arde más que nada esto ya es la versión aventurada vale voy a elegir la última que aún no la he probado nunca Android 33 menos de un 1% de los dispositivos a ver qué pasa podéis quedaros evidentemente si fuera a desarrollar algo porque es mi proyecto lo quiero comercializar y tal elegiría una más antigua vale pero bueno hemos venido a aprender vamos a probar cosas yo por ejemplo vamos a ver un ejemplo aprobaremos varias veces vamos a hacer muchos proyectos oye esto es ir practicando no os preocupéis por eso el tema es saber de qué estamos hablando vale pues finish la casilla es la que sale de usar lo de legacy no lo que ah pues la ignoré con otra versión y no te permite saber qué es lo que ponía exactamente lo tenéis use legacy and read support libraries y pone que bueno que va a prevenir de utilizar las últimas space services no sé pero bueno ni siquiera te deja opción de marcar ah es que como no vi nada marcable no legacy es siempre no 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 legacy es código heredado o sea legacy código legacy se le llama en inglés al código heredado código antiguo digamos que cuando estás trabajando con unas determinadas tecnologías pero tienes que te ha llegado por lo que sea o estás manteniendo un código hecho con tecnologías más antiguas entonces es una referencia a las librerías viejas entiendo y pone que está deshabilitado por ti ah claro si ahora te lo explicas si lo marcas lo que acabas de decir tú espera que creo le doy a crear una nueva mientras esto está cargando además y lo vemos un momento es que utilices que utilices la última versión de SDK como las últimas ah esto de aquí lo ignoré lo ignoré porque estaba deshabilitado no te deja opción directamente cuando marcas en el botoncito este de signo de interrogación ahí te explica por qué es ah vale deshabilitada cuando ah vale es que depende de la mínima te lo permite aquí te lo permite vale a ver entonces es usar las librerías heredadas de android.support desde la 29 ya no se permite o creando actividades que requieren la última versión de play services vale si te quedan a boca me paré con eso incluso algunos emuladores permiten usar el play el google play otros no usar estas librerías preverdad usar las últimas vale algún cambio que hubo en play services y en las librerías de jetpack no que si lo marcas vas a utilizar pues eso las librerías antiguas de android vamos a dejarlo sin marcar además que eso sí precisamente al venirme a una API nueva ya me obliga a no utilizar las viejas vamos a utilizarlo nuevo vale cancelo y aquí está cargando mi aplicación de antes bien vamos a ver cómo funciona pues eso una interactivity de android bueno igual podemos echarle un ojo primero así a las a los modelos básicos para ver qué diferencias tiene irnos familiarizando antes de empezar a programar pero bueno porque es como mucha cosa de golpe pero bueno de todas maneras en principio acabamos aquí vamos a darle un ojo a esto y ya seguiremos a ver que cargue voy a ir comentando la primera parte esto es vale aquí tenemos una clase pública esto es java que damos por sabido todo lo que son los conocimientos precios de java main activity que hereda de app compact activity vale todas las activities tienen que heredar de la clase activity clásicas cuestiones de clásicas cuestiones de app y de java estructura jerárquica de todo lo que es un activity normalmente va a llamarse lo que sea activity por cierto importante también recalcar vamos a mantener el camel case la forma de los criterios de estilo de java de las mayúsculas y demás no quiero ver barras bajas por ahí bueno aunque veremos que hay contradicciones también porque en el como usamos xml para como hasta hasta compose se usaba xml para los interfaces a veces hay hay un problemilla entre como llamas las cosas en el xml y en java pero ya lo veremos bueno entonces esto funcionaría también si heredas de activity vale pero app compact activity a su vez exija de activity entonces pues tenemos una activity que hereda de app compact activity que a su vez hereda de activity el hecho de que digas algo es una activity significa necesariamente que tiene que heredar de activity porque heredando de activity está heredando toda la lógica que necesita una actividad por si sola estamos programando a muy alto nivel hay muchas cosas que no nos vamos a poner a bucear y entender como funcionan por debajo vamos a aprender a usarlas y aquí ya va a haber cosas que nos vamos a tener que creer porque hay cosas que por muy avanzado que seas no eres un desarrollador que trabaje para android y ahí debajo hay fantasía entonces app compact activity añade funcionalidades para la barra de tareas simplemente podemos ver la diferencia ejecutando ah bueno antes de nada hay que instalar algo para poder probar una aplicación hay que crear un emulador o podéis mira esta opción aparece desde hace poco sincronizar con con un dispositivo utilizando wifi vale entonces o se puede hacer esto no se que es anda where operative system emulator pairing así está ah bueno pues para vale pues no se será también para buscar hay varios tutoriales si buscáis un actualizado hay muchos para utilizar el móvil vuestro móvil para depurar y esto es bastante importante dependiendo del equipo que tengáis en casa vale si veis que la cosa va lenta con un emulador os paráis si veis como conectar el móvil en casa y utilizarlo el que tenga problemas que lo comente en el foro que seguramente haya más gente y pueda intercambiar tutoriales opciones y tal de ver como hacerlo vale se puede hacer por cable o por wifi yo normalmente lo hacía por cable wifi es una opción lo hice por wifi alguna vez pero ahora parece que es más fácil porque ya trae la opción yo lo había tenido que bucear un poquito más de todas maneras lo normal es crear un dispositivo yendo al device manager aquí vale que se puede acceder desde aquí o desde aquí que es el mismo iconito el gestor de dispositivos vale y si le damos desde ahí abre lo mismo device manager si le damos aquí abre lo mismo vale el gestor de dispositivos virtual aquí está virtual o físico claro y aquí puedes hacer el per creo ya sugiere hacerlo por wifi hoy en día ya no por cable como veáis lo hacéis por cable de paso se carga el móvil vamos a crear un dispositivo virtual venga creamos un dispositivo virtual teléfono vale y vamos a empezar con teléfono si podéis elegir el que queráis aún no me acuerdo muy bien no ha hecho no me ha hecho ningún cacaso falta elegir uno de los que tiene lo de la play store no me he parado con ello vale no hemos llegado ahí hay algunos que tienen una característica especial con esto y aquí también se puede buscar un se puede importar un perfil específico de hardware para tener un móvil customizado que tenga las características que tú quieras o importarlas de algún lado si tienes un fichero que las permita bueno no nos vamos a complicar tanto con eso vamos a elegir alguno pues un pixel 5 por ejemplo venga lo normal es que instalemos varios y probemos la aplicación evidentemente cuando hagas una aplicación que la quieres comercializar vas a tener que testearla mucho en distintos dispositivos porque claro puede fallar o vamos a ver también cómo hacer interfaces que sean un poquito que sean como se dice en web responsive gracias no me salía la palabra que sean responsive que sean los más adaptables porque vamos a tener distintas resoluciones etcétera y tenemos tenemos una aplicación que funcione bien en distintos móviles vale y nada vamos a descargar la API que queramos pues si bajamos la última aquí sí que tendremos retrocompatibilidad evidentemente una aplicación que se programó con la API 21 si va a funcionar en un móvil que tiene la 33 pero no al revés esto tampoco se si al 100% en algunos casos ya hay punto de ruptura de esto es demasiado viejo en Android no es tan sencillo pero bueno me voy a descargar por ejemplo vamos a probar ahora a la última aceptamos venga aquí tarda un poquito se descarga esto claro a ver yo tengo un i5 del 2012 y va bien vale ¿con cuánto de RAM? 16 claro a ver en principio para que poder probar aplicaciones bien y con el emulador y que funcione sería recomendable yo sobre todo 16 GB de RAM lo veo bastante necesario incluso teniéndolos es posible que os vaya más rápido y trabajéis más rápido utilizando el móvil externo ya digo no lo voy a explicar porque suele ser fácil hay que activar las opciones de desarrollador ahí en el móvil que es gracioso hay que hacer ahí varios clics en el número de serie o no me acuerdo en el nombre de la versión pero bueno hay muchos tutoriales en Google buscar un actualizado por cierto lo dejo grabado aquí por si hay alguien que todavía hay veces gente que no sabe esto sí no bueno es que en Android hay una cosa importante vamos a ver mundo real no sé cómo os enseñaron Java cada uno pero esto vamos a programar un poquito eso mundo real que es hay que buscar cosas ver cómo están usar a nuestro amigo Stack Overflow que espero que todos los alumnos conozcan a Stack Overflow vale Stack Overflow de preguntas y respuestas de programación el día a día del programador preferiblemente en inglés el que no sepa inglés por lo menos que intente leer inglés técnico que use bien Google Translator que para apañarse vale no le tengáis miedo no estoy pidiendo que la gente se ponga con un curso de inglés pero que no tengamos miedo a coger esto e instalar algún add-on yo tengo por aquí por ejemplo este que te traduce palabras en reverso y no sé por qué siempre se me pone automáticamente en francés pero bueno y que nos traduce cualquier cosa para que practiques vale decía cuando busquemos cualquier cosa en Android pues por ejemplo vamos a ver vamos a buscar list in Android list no quería decir más bien porque me refiero a listas gráficas listas con scroll por ejemplo vale scroll hablaremos del scroll infinito que es bastante importante scrollable list vale listas desplazables podríamos traducirlo fíjate ya me ya bueno incluso incluso es más de gracia incluso 2020 me está hablando de list view que no se recomienda mucho usarlo lo que estaba diciendo del tema actualizar vale aquí ya está el segundo ya me habla de recycle view recycle view lo veremos muy necesariamente eso es importantísimo es como se hace un scroll infinito en Android son las listas típicas que veis cuando veis por ejemplo Twitter el listado de tweets eso es un recycle view ya veremos por qué básicamente porque petarías la ram si cargas millones de tweets que vas a poder ver tienes que tener en memoria solo los que estás viendo si no tiras para adelante y saturas la ram entonces eso hay que gestionarlo por debajo recycle view es una solución más avanzada que un list view veremos las dos bueno igual list view no la saltamos que ahora no sé si recuerdo pero fijaros que incluso cosas de 2020 todavía no está hablando de list view no sé a ver si me estoy equivocando yo creo que list view estaba deprecated list view en Android ah mira me sale la de Flutter pero en Android developers list view Kotlin desde la API 1 existe esto y ves lo primero que me pone ya para una más moderna flexible y con mejor rendimiento para una aproximación más moderna flexible y con mejor rendimiento de listas demostrales usar recycle view lo que estaba comentando eso a nosotros no eso a nosotros no nos lo diseñaron pero lo buscó una vez sí a ver el review hoy en día es una de las cosas más imprescindibles de ver creo que no se listaba en el material del ministerio pero bueno nosotros no lo vimos ya a lo que iba era simplemente por recordárselo quien vea el vídeo lo que sea que aprendamos a usar esto por Dios en Android está bien que la primera búsqueda intentéis buscar cosas del último año porque si no igual vemos soluciones que están totalmente desfasadas entonces muchas veces evidentemente luego hay problemas particulares oye no encuentras algo de hace dos años no es el fin del mundo pero intentad cuidar hacer una búsqueda lo más recomendable es tengo un problema lo busco en Google en inglés y soluciones del último año y luego la experiencia de evidentemente documentación oficial es interesante está overflow es de FIAR hay webs que son conocidas pero es bastante interesante hacer esto a menudo ok bien volvemos aquí a ver si ya bien ya me descargo esto vamos a ver si podemos terminar ejecutando por lo menos una aplicación seleccionamos la que hemos descargado que es la que se va a tener en nuestro móvil opciones básicas de bueno la orientación que va a tener por defecto tal el nombre que le queremos poner dejamos por defecto gráficos automáticos si va a ser por hardware o software por hardware usando la aceleración hardware sea más rápido el device frame esto es para que aparezca bonito el emulador con el dibujo del móvil en vez de una ventana de windows el que vaya pelado el que le vaya lento pues a lo mejor desactivarlo a lo mejor gana algún segundito no creo vale no me paro ahora con las opciones avanzadas pero bueno y también bueno sí a ver para desactivar podríamos desactivar las cámaras si no la vais a usar que no creo que la usemos igual ni en todo el año speedfull sin latencia esto es para simular el comportamiento de la red porque estamos en un emulador temas que no nos interesa especialmente y nada podríamos subirle la ram esto sí podría ser interesante pero bueno vamos a dejarlo por defecto vale finish y tengo aquí el dispositivo bueno pues muy sencillo me ha creado una aplicación por defecto vacía y ahora tengo aquí el pixel y con el play ejecuto una diferencia importante mientras esto ejecuta que va a tardar su tiempo es algo que va con esto es nuevo ah está esperando solo vale no sé esto no sé qué es el debugger no lo haría el debugger bueno pues nada vamos a hablar de ya el próximo día o lo que sea o tenéis un ejemplo de un ciclo de vida de Android esto intentaré grabar aprovechar las clases al principio para grabar porque sí que será bastante útil al principio aunque también os voy a poner ya digo del chico este Brightmower hay alguna gente que tiene tutoriales interesantes en internet el chico este está muy bien los de Brightmower y os daré ese material para sobre todo para la gente de distancia para que podáis trabajar con eso comentar que aquí si os fijáis no hay una función main a lo que estamos acostumbrados en Java porque estamos trabajando con interfaces y no es que un programa se empiece a ejecutar simplemente sino que vamos a tenerlo un ciclo de vida especial donde por debajo ya hay un montón de código ya las librerías de Android saben que hay ciertas fases o sea una aplicación cuando se abre una activity una ventana cuando mostramos la primera ventana de nuestra aplicación toda ventana pasa por un create cuando se crea entonces que tenemos dentro de esta función vamos a definir el comportamiento que va a haber en el momento que la activity se crea de hecho aquí por defecto lo único que hace es un setContentView que es el método que crea un interfaz gráfico básico que aquí todavía está definido en XML que es este haciendo control click como siempre en la mayor parte de IDES nos movemos entre el código todavía está como veis cargando el emulador sobre todo la primera vez se toma su tiempo está descargando cosas librerías que necesita tiene que estar conectado a internet a esto había que ver cómo solucionarlo lo del antivirus que siempre sale esto en la configuración de Windows se puede poner para que el firewall no y ver que esto también hace vuelve lento esto vamos voy a buscarlo un momento que esto es un clásico me dejará copiar no me dejará yo el antivirus performance vale a ver Android your antivirus esto pues misma historia que decía antes para ver una solución más reciente preferiblemente stack overflow 2022 perfecto vamos bueno en Windows Defender seguridad vale hay una cosa de exclusión en realidad ya me viene sonando pero no hay algo que esté más explicado en IntelliJ en las hace 5 días un artículo de 5 días sobre esto mira aquí nos dice Windows Security Virus and Threat Protection bueno a ver seguridad seguranza de Windows vuestra seguranza protección ante antivirus a ver virus y threat protection que eso será no veo algo que se llame igual protección antivirus y contra amenazas traduciendo vale también un motivo por el que en general en temas de programación ideas y demás pues es recomendable instalar todo en inglés porque cuando buscas un error quieres que te salgan soluciones y por aquí manage settings gestionar no creo que me quiere sonar que es aquí under virus and threat protection settings o sea algo de configuración gestionar configuración de ese aquí ¿no? de configuración de protección de antivirus y amenazas sí es esto y creo que hay algo de excepciones que hay exclusiones ya por aquí me dirá lo mismo add or remove exclusions vale que va a ser esto añadir o eliminar exclusiones añadimos una exclusión y creo que hay que poner para cada todos los folders todas las carpetas que se muestra aquí users vale la de Gradle vale voy a hacerlo un poquito a lo bruto carpetas entonces voy a la mía personal para que estas cosas que va a ser bueno android Gradle voy a poner toda la carpeta personal y ya está esta no esta ¿qué pasa? ¿por qué? a ver ¿cuál me ha seleccionado? pues me ha seleccionado la otra bueno bueno pues nada venga a ver carpeta ya pongo la de Gradle es que no sé si me está pidiendo varias de estas users a Vidaldo la punto Gradle solo pues no solo la punto Gradle y updata bueno le pongo si me das a detalle salen varias no ya ya le di ya le di y las de y otra carpeta que es donde tengo el propio proyecto y tal que igual esto ralentiza algo mi carpeta entera y ya está venga vale y debería estar con esto yo creo voy a dejar minimizado por si acaso users a Vidaldo Gradle lsdk vale son esas sí actions vale nada voy a dejarlo así para ver si vuelve a salir o no y esto pues nada esperando a que los dispositivos vengan online bueno que aparezca el dispositivo está ahí con sus parece que acabó pero no ¿qué pasó? parece que había un problema no esto es lo de antes la construcción terminó pero no me lo está mostrando voy a probar de nuevo es importante que no nos esperemos y que veáis siempre cuando aquí está haciendo algo ahora parece que no está haciendo nada y no entiendo muy bien por qué no ha mostrado nada vamos a probar una vez más tenemos seleccionado el dispositivo ah estaba antes comentando también esto de que aquí me ha llevado a pues el interfaz que me va a salir ahora que es un hello world en el medio de la pantalla y esto está definido tiene un designer pero tiene también es un xml al final vale con constraint layout que era la última versión de hacer layouts en xml pero espera esto no está funcionando ¿por qué no está funcionando? a ver vamos a hacer una cosa vamos a limpiar esto esto también está bien para que en casa la gente no se desespere porque los inicios con Android Studio son duros aparte es que eso cambia cada vez vamos a ver voy a hacerle el play desde aquí desde el emulador ah amigo aquí está no me dice que ya está corriendo me lo está mostrando en algún lado que no lo estoy viendo es que esto es lo nuevo esto es lo que es nuevo y si cancelo y pruebo una vez más a ver ah pero mira ahora está ahí haciendo cosas a ver si va y si no ¿eh? a mí me pasó eso y ahora me saca la pantallita del móvil ahí y ahora ya te abrió a mí sí ahora ya me abrió ahí estamos bueno pues a veces simple insistencia por debajo pues eso Android Studio va a está cambiando demasiado rápido y pasan estas cosas ¿vale? con calma nos está cargando aquí el emulador y vamos a ver pues nuestro hola mundo en una main activity ¿vale? este diseño iremos pues el próximo día si tal vemos un poquito en detalle aquí sí que hay sí que para ver un poquito la estructura básica lo que os lo que abría en la aula virtual no está mal aquí entorno de trabajo instalación y primer programa no más o menos lo que acabamos de hacer ahora por aquí en algún lado nos explica creación de un proyecto escritorio de código compilación los emuladores que acabamos de ver más o menos aunque todavía habla de java.me que esto es tan soleto instalación y gestión del entorno de ejecución el ciclo de vida ah no es en el siguiente vale a ver si os comparto una parte del siguiente donde explica las partes hay un montón de documentación de esto de todas maneras pero sí os compartiré todavía algo más de documentación que explica un poco que es todo esto el manifest que no sé si lo conoce esto no está cargando en teoría está funcionando está cargando lo que pasa es que la primera vez es como cuando abres el móvil también la primera vez yo creo que está en ello parece que está funcionando pero eso comentaba tenemos un manifest donde declaras todo lo que va a haber en la aplicación la coordinación general de una aplicación manifest es un concepto general que hay en programación para proyectos vale donde declaras todo lo que tienes en el proyecto va a ser importante ya lo tocaremos para algunas cosas ahí está iniciando esto aquí declaramos por ejemplo el nombre de la aplicación con algunos datos como el icono desde el icono que se va a usar con el que va a aparecer en la en el launcher en el lanzador de android en el sistema operativo la etiqueta que tiene que esto va a ser básicamente pues a ver si incluso me permite eso va a ser aún no la ha cargado aún la está instalando o que ha pasado aquí ah porque le di al play aquí y no la aplicación vale ahora que ya me ha cargado el móvil vamos a ejecutar la aplicación otra vez ya comentaremos un poquito todo esto pero con calma y aquí hay que declarar todas las activities que tengas en tu aplicación vale y los intent filters estos en particular ya veremos intent son las intenciones las acciones que se pueden hacer desde una actividad en particular estas dos launcher ya nos da una indicación esto es lo que va a tener cualquier activity que se abra desde el navegador básicamente ahora lo vemos aprovecho luego tenemos pues aquí iconos en drawable en layout vale nos ha cargado aquí aquí tenemos pues eso nuestro esto antes molaba más la verdad cuando se abría en una pestaña externa yo creo porque voy a minimizar esto para que sea más grande vale entonces pues nos sale lo que tenemos que básicamente por ahora es el layout estático que está aquí en layouts que lo vimos antes haciendo con control click esto son las opciones de configuración porque le di antes ya las veremos que es la activity main en xml este xml que tenemos aquí tiene un text view con el texto hola mundo en el designer nos hace un dibujito donde lo podemos ver vemos que lo mismo que vamos a ver aquí es esto sin la barra que esta barra la hace porque estamos heredando de app compact activity ya lo veremos y en main activity aquí le estamos diciendo que cuando se crea la activity nos cargue el contenido de r.layout activity main que es una referencia a este fichero activity main porque estos xml de aquí se van a en tiempo de compilación se van a autogenerar una clase que se llama r donde van a estar todos esos objetos en java en este caso el control click es muy útil para situarte dentro de todo lo que hay aquí podemos por ahora ignorar estas cosas entonces tenemos este xml control mantenemos pulsado yo aquí lo que hice es control si pongo el cursor no pasa nada si tengo pulsado control me sugiere como un hipervínculo entonces me lleva directamente aquí lo mismo que si hago doble clic aquí entonces cuando esto en casi todos los id tiene esa funcionalidad incluso código solamente javas para moverte entre funciones clases y demás es muy útil y ya veremos nada valores xml pero lo más importante es eso y luego gradle que es el gestor de dependencias y el constructor del código meta instrucciones para ver como se construye el código y nada pues aquí tenemos eso nuestra pequeña aplicación ah y os estaba comentando que aquí si hacemos estos son los tres botones típicos del móvil si pulso el círculo nos vamos a home vemos el móvil tenemos un móvil normal y corriente y ahora tenemos instalado por aquí my application esto que vemos aquí es el icono que declaramos en el manifest aquí como este de aquí con control click de nuevo por algún motivo no la encuentra algo ya está fallando aquí en mi map me lo ha puesto pero no lo está encontrando ah no es que está usando el icon no el round icon vale round icon es para otras cosas este de aquí que es el mismo icono que me sale aquí solo que hablaré del redondeo y tal bueno pues los detalles que ya veremos y el nombre de la aplicación my application que sale debajo y se puede lanzar desde aquí porque hemos declarado que la activity esa es lanzable ya veremos como lanzar dos activities y demás bueno alguna duda hasta aquí bueno mil no pues nada vamos poco a poco os lo dejo aquí entonces gracias